En primer lugar destacar que estamos los siete presidentes de Cabildo de Canarias, por tanto todas las islas, y eso queremos resaltarlo como gesto de solidaridad y de apoyo a la isla de la Gomera, a los gomeros, que se han visto afectados por el incendio feroz de principios de agosto y que sin duda merecen que el resto de los canarios mostremos esa solidaridad y queremos con este gesto de los presidentes de Cabildo estando hoy presentes aquí pues mostrar ese apoyo, esa solidaridad y también hacer un llamamiento al conjunto de los ciudadanos canarios para que visiten la Gomera, porque la Gomera siempre es una isla preciosa a pesar de los daños sufridos y que esperemos que se recupere pronto. Hemos estado antes de la reunión, de comenzar la reunión, varios de los presidentes hemos estado visitando alguna de las zonas más afectadas, los Roques en concreto y hemos visto, aunque solo parcialmente, los daños que se han producido y que realmente son dramáticos y que esperamos que la solidaridad no solamente de los canarios, sino también del resto del pueblo español pueda ayudar a paliar. Hay que tener en cuenta que todas las instituciones públicas, porque me consta, ayer en el Parlamento Regional se producían debates parlamentarios que pedían medios para las islas y pedían medios específicos para la Gomera, pero el que hoy se haya mostrado ese gesto de solidaridad de todos los presidentes que en definitiva es la representación del gobierno de todos los canarios con la isla de la Gomera, con los ciudadanos de la Gomera, además con peticiones específicas como la presencia permanente de una BRIF similar a la que hoy existe en La Palma. La BRIF es una brigada rápida de intervención forestal que tiene expertos muy cualificados para actuar en el hipotético caso de incendios. La componen 38 profesionales expertos y en el caso de La Palma ya hemos constatado la eficiencia. Por tanto, el que todos los cabildos canarios hayan apostado por esa realidad me parece importantísimo para la Gomera porque es una cuestión que hemos reivindicado desde mucho tiempo atrás.